Al final quedaron 17 empresas, ¿no? Que esas 17 empresas, lo que ha reflejado es que hemos visto todos sus estados de resultados desde que se han creado, desde el año 2007 las primeras, MAPA y BOA, hasta las últimas que se han creado en el año 2021. Y en 2022 hemos hecho la suma de los, para los que no saben, hemos visto los estados de resultados, que es lo que gana y pierde cada empresa, ¿no? O sea, cuánto ha generado en ingresos por ventas de servicios, cuánto ha generado por ventas de bienes, de acuerdo al giro que tenga su negocio, menos lo que gasta, y gasta en operaciones, salarios, mantenimiento, pago de servicios, todo lo que ve el estado de resultados, que es el estado de ganancias y pérdidas. Y al final hemos sumado año por año, hemos visto que estas 17 empresas han tenido una pérdida desde que han iniciado su trabajo, hasta el año 2022, de 4.058 millones de bolivianos, casi 600 millones de dólares que han perdido las empresas, estas 17 empresas que son creaciones de los gobiernos del MAS. Esta es una afectación al estado, que por supuesto afecta a nuestro déficit fiscal, que consecutivamente ya son nueve años de déficit que tenemos, y no le han hecho ningún bien a nuestro país, más que generar empleo. Y lo que dice nuestro, esto es lo que dice el gobierno, es mentira, no tenemos ganancias, y es porque esto lo suman con las empresas YPFB, ENDE, Comibol y alguna más que se me está yendo, pero principalmente estas tres hostales. Y estas tres empresas manejan el 85% del presupuesto de las empresas públicas. YPFB. Gracias.